El poeta nicaragüense Rubén Darío, el príncipe de las letras castellanas, escribió del Trópico en agosto de 1889 en la hacienda La Fortuna en San Salvador, y se publicó por primera vez en la revista Instantáneas de Santiago de Chile el 15 de abril de 1900 con el título Cuadro Matinal. Y se publicó en los libros de texto gratuitos en México, y pues ahí fue donde la conocimos todos, y en este momento voy a declamar a ustedes del Trópico. Qué alegre y fresca la mañanita, me agarra el aire por la nariz, los perros ladran, un chico grita, y una muchacha gorda y bonita, junto a una piedra, muele maíz. Un mozo trae por un sendero sus herramientas y su morral, otro con caites y sin sombrero busca una vaca con su ternero para ordeñarla junto al corral, sonriendo a veces a la muchacha que de la piedra pasa al fogón, un sabanero de buena facha, casi en cuclillas afila el hacha sobre una orilla del mollejón. Por las colinas la luz se pierde, bajo el cielo claro y sin fin, ahí el ganado las hojas muerde, y hay en los tallos del pasto verde, escarabajos de oro y carmín. Sonando un cuerno curvo y sonoro, pasa un vaquero y a plena luz, vienen las vacas y un blanco toro, con unas manchas color de oro, por la barriga y en el testuz. Y la patrona bate que bate me regocija con la ilusión de una gran taza de chocolate, que ha de pasarme por el gaznate con su tostada y el requesón. A ver, te voy a pedir que te suscribas, que me apoyes, ya que estoy cerca de cumplir con los requisitos para poder monetizar mis videos, que le des like, que actives el icono de la campanita para que te des cuenta cada vez que se estrene un video, que le dejes comentarios, que te suscribas, es gratis y además es libre de impuestos. ¡Gracias! ¡Gracias!